No tengo la vara mágica ni la bola de cristal para predecir las cuestiones que en la política, fundamentalmente en tiempos electorales, los conflictos y los intereses se van entremezclando. Yo recuerdo el último grande, fue en la época de Marte y Arena, que creo que fueron tres días. En este caso, el gobierno nacional, Mauricio Macri, determina cuestiones duras para los municipios, como la quita total de los subsidios de transporte, subsidios al combustible y subsidios directos al sistema. Yo creo que hubo un componente racional, que era el pago de sueldos, un componente irracional, que era exigir el pago de aguinaldos cuando ningún sector de la economía, por lo menos formal e informal de la ciudad, ha tenido el pago de aguinaldos. Me parece que eso fue apresurado. Y sí, empezar a hacer esfuerzos para regularizar el debe y haber de las cuentas que tenemos con algunas de las empresas. ¡Vale!